Relatos de traileros basados en hechos reales Primer relato, tiempos perdidos en la carretera, encuentro con el espíritu vestido de blanco. En las vastas extensiones de las carreteras nocturnas, los traileros a menudo se encuentran con una amplia gama de experiencia, desde lo mundano hasta lo extraordinario, pero a veces, en medio de la oscuridad y el aislamiento, se cruzan con fenómenos totalmente inexplicables que desafían toda lógica y explicación. Uno de estos de Relatos narra el encuentro de un valiente conductor con un espíritu vestido de blanco, una presencia que ha desconcertado a muchos viajeros y que ha dejado una marca imborrable en sus memorias. Hace unos años, mientras conducía mi camión por una carretera solitaria en medio de la noche, comencé a sentir una extraña sensación de malestar. La temperatura dentro de la cabina bajó repentinamente y el aire se volvió espeso. A medida que avanzaba, noté una figura borrosa al costado de la carretera. Al acercarme lentamente, vi a una joven mujer vestida con ropa antigua y un vestido blanco que parecía desgastado por el tiempo. Pensé tal vez que necesitaba ayuda. Sin pensarlo me detuve y bajé la ventana. Ella me miró con unos ojos tristes y susurró que estaba perdida y necesitaba llegar a su hogar. Me dio una dirección que no conocía y antes de que pudiera responder, ella desapareció en el aire y frente a mis ojos. Estaba totalmente conmocionado y asustado. Así que aceleré mi camión y continué mi viaje. Más tarde, cuando hablé con otros compañeros traileros en una parada de descanso, escuché historias muy similares de encuentros con la misma mujer fantasmal. Algunos incluso decían que habían recogido a la mujer y la llevaron a su destino solo para descubrir que el lugar al que la llevaron había estado abandonada durante años y décadas. Después de que la figura desapareció ante mis ojos, continué conduciendo. Todavía en estado hecho por lo que había presenciado, mi corazón latía rápido y la sensación de malestar no desaparecía. Decidí detenerme en una gasolinera cercana para tomar un descanso y tratar de comprender lo que me había sucedido. Mientras estaba en la gasolinera, me encontré con otro traillero que estaba de descanso y él decidió compartir su propia experiencia paranormal. Él me contó que unos meses atrás también había visto a la misma mujer vestida de blanco en una carretera diferente. Al igual que yo, él también se detuvo para ayudarla, pero ella desapareció en el aire antes de que él pudiera ofrecerle su ayuda. A medida de que hablábamos, otros trailleros comenzaron a unirse a la conversación y compartieron historias similares de encuentros con la misteriosa mujer vestida de blanco. Uno de ellos inclusive mencionó que había investigado la historia de la región y había descubierto que la mujer era un fantasma que había sido vista por décadas. Según una leyenda local, ella había muerto en un accidente automovilístico en esa carretera en la década de 1960 y desde ese entonces su espíritu había estado buscando ayuda para llegar a su destino final. Sin embargo, ese destino ya no existía en el mundo de los vivos. El relato colectivo de estas experiencias paranormales entre los trailleros creó un sentido de camaradería y asombro. A pesar de las diferencias entre sus rutas y viajes, todos habían compartido la misma inquietante experiencia. A medida de que compartíamos historias y reflexiones, las sensaciones de miedo comenzó a transformarse en una especie de respeto por el mundo inexplicable que a veces se cruza con nuestras vidas en las carreteras solitarias de la noche. A través de los ojos de los valientes trailleros, estos relatos nos llevan más allá de los límites de lo cotidiano y nos sumergen en un mundo donde lo inexplicable se cruza con lo real. En las carreteras solitarias de la noche, el pasado, el presente y el más allá se entrelazan en encuentros que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan que el mundo es el lugar lleno de misterio y maravilla listos para ser explorados en cada rincón oscuro y récodo de la carretera.